Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero enseñar cómo instalar Raspbian, aunque parece que ahora se llama Raspberry Pi OS. Este tutorial es para todos aquellos que estéis empezando con Raspberry Pi, que no tengáis nada de idea, que os esté dando fallos. Este tutorial es totalmente a prueba de fallos, vamos a ver tres métodos diferentes, por lo que si alguno no os funciona, podéis probar con otro, para que hoy mismo vuestro Raspberry Pi se quede funcionando. El primer método va a ser mediante Noobs, que como dice el propio nombre, es para principiantes. Aquí no vamos a tener que instalar el sistema operativo en la microSD, sino que vamos a copiar una especie de instalador. Vamos a descargar desde GitHub los archivos necesarios y los copiaremos directamente en la microSD. Hace unos años podíamos descargar estos archivos directamente de la página web de Raspberry Pi, pero parece que ahora está un poquito más oculto que antes. Lo han trasladado a GitHub, es un método que prácticamente no falla nunca, ya que el fallo habitual es cuando escribimos en la microSD. Una vez hayáis descargado Noobs y extraído el archivo comprimido, copiáis estos archivos en la microSD. Extraís de forma segura, por si acaso, y la podéis utilizar directamente en el Raspberry Pi. Y ahí una vez instalarlo, no tiene pérdida de seguir el tutorial. Darle todo a siguiente y lo tendréis listo. El siguiente método es común para cualquier tipo de sistema operativo, ya sea Raspberry Pi OS o cualquiera de los disponibles. Consiste en flashear la microSD con el archivo .img de Raspberry Pi OS. Vamos a necesitar una imagen de Raspberry Pi OS que descargamos desde la web de Raspberry Pi. Por aquí también tenéis otros sistemas como Librelec, Ubuntu y la versión para procesadores x86. Dentro de la parte de Raspberry Pi OS, tenéis versiones con software añadido y una versión Lite que es solo la terminal, no tiene entorno gráfico. Esto ya depende de vuestras necesidades. Si solo vais a necesitar una terminal, pues no hace falta que descarguéis la versión completa e incluso podréis instalarlo en una microSD de 2GB. Hay varias herramientas para hacer esto, pero la que yo recomiendo es Balena Etcher. Puedes descargarla gratis desde su web y tiene versiones para Windows, Linux, Mac OS... De todas estas cosas os voy a dejar el enlace en la descripción para que no os perdáis. Una vez descargada, seleccionáis el archivo .img, la microSD y el programa se encargará de lo demás. Me gusta este programa porque después del flasheo hace una verificación de que todo se ha instalado correctamente. ¡Gracias! 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 Por tercero y último vamos a utilizar la herramienta propia de Raspberry Pi, que es el Raspberry Pi Mager. Es parecido a Etcher, pero es una herramienta propia de la fundación. Tenéis varios sistemas operativos para elegir por aquí. Tenéis las versiones de Raspberry Pi OS, la versión completa y Lite, Ubuntu, Librelec, Retropie, Recalbox, si queréis montar una consola retro, hay varios. También tiene la opción de instalar el archivo .img que habéis descargado por separado, al igual que la herramienta anterior. Seleccionamos la microSD, la unidad de almacenamiento, porque también podríais arrancar desde un USB. El sistema operativo que queramos instalar le damos a Growit y el resto es cosa de paciencia, esperar un poquito y cuando acabe extraemos de forma segura y lo metemos en la tarjeta. Bueno, hasta aquí son los tres métodos, antes a ver si existía una herramienta. Gracias por ver el video. Fuera de estos tres métodos tenemos también una herramienta que se llama Viva Carry, con la que podremos también instalar Raspbian, pero además podemos hacer una pequeña configuración previa, por ejemplo, decir que al arrancar se conecte a una conexión Wi-Fi o que active el servidor VNC o la conexión SSH. Esto está muy bien sobre todo cuando no podemos acceder mediante un monitor a la placa y podremos configurar de este modo la conexión a través de la red sin tener que iniciarla, sobre todo en el caso de la Raspberry Pi Zero, que no tenemos una conexión cableada. Esta configuración se hace mediante bloques como la programación Scratch. Un tip final que suele ser algo que pasa bastante por no utilizar el cargador oficial de Raspberry Pi. Ya os digo que suele ser muchas veces el causante de los problemas con la microSD. Los cargadores malos literalmente se cargan las microSD. Me ha pasado a mí bastantes veces que por caídas de voltaje se te apaga la Raspberry Pi y vuelves a encenderla y no arranca, ya os digo. Una compra muy recomendada. Tampoco son caros. Creo que compré el último en Amazon USB-C por 7 euros y poco. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado con este vídeo. Así que suscribiros, activar la campanita para no perder los próximos vídeos, dejar un señor like. Y cualquier duda o problema que tengáis me lo dejáis en los comentarios y os ayudo con lo que pueda. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!